Luna Luna Si la encuentras Luna La estaré esperando Con sus ojos quietos Diré que su nombre Me crece en la sangre Cuando más lo pienso Luna Hazte mensajera Llévale mi canto Antes que el poder Vete pronto Luna Antes que amanezca Antes que te duermas Luna 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 Corbovesa Luna No preguntes Luna Luna Ella me conoce Sabe que es perero Sabe que mis manos Se sienten vacías Sin su piel de enero Luna 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 Hazte mensajera Llevaré mi canto Antes que el poder Vete pronto Luna Antes que amanezca Antes que te duermas Luna 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 ¡Gracias por ver el video!